Nuestro proyecto se llama la animación de eventos y surgir en Holanda. Venimos al proyecto de la casa de hoy. Este año hemos preparado la reunión de eventos. Una fecha en motora y un teatro. Un teatro de solitario, una de las solitarios. Y hemos preparado con él una fecha para ti que pues. El día de hoy nos vamos a dar a pita o en la fecha de colores. La onja en colores en la vida, ahí en los orquidales y a perder la vida en una mitad marina. Y... ¡Viva el día de hoy!